Prácticamente desde que fue elegido por primera vez, el rector de la Universidad Industrial de Santander fue denunciado con pruebas documentales por sus nexos con paramilitares, pero ya va para su tercera elección y no pasa nada. Enrique Tapias. Silvia, de la investigación de la Fiscalía no se tiene ninguna noticia, pero la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por asociarse con organizaciones armadas que pretendían asesinar estudiantes. Además del pliego de cargos que formuló la Procuraduría contra el rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho Pico, por posible omisión en el cumplimiento de sus funciones al no haber denunciado la existencia de un plan pistola contra funcionarios y estudiantes de la UIS, El Ministerio Público también formuló pliego de cargos contra el rector por posible colaboración con grupos armados al margen de la ley al haber comprado tarjetas prepago para que alias Félix, supuesto comandante de las Águilas Negras, se comunicara con él y así entregarle información detallada de los funcionarios del centro educativo para llevar a cabo acciones violentas contra ellos. Según la Procuraduría, con esta conducta irregular al parecer Camacho Pico auspició y colaboró con dicho grupo ilegal para que se llevara a cabo el anunciado plan pistola. Yo le voy a ser sincero, esto sí se va a realizar, es un plan pistola. Yo necesito que usted me colabore con el estado de la gente que usted cree o ve que no está de acuerdo con lo que en la universidad se está realizando, sino que por el contrario quieren surgir con cosas de izquierda. Lo que yo puedo informarles de personas que son como líderes estudiantiles y han estado como al frente del movimiento. Entre agosto y noviembre de 2007 se constata que efectivamente se realizaron amenazas a estudiantes y docentes de la universidad. Jaime Alberto Camacho Pico, actual rector de la Universidad Industrial de Santander y quien aspira a ser reelegido por segunda ocasión el próximo martes, también es investigado por la Fiscalía Sexta Especializada de Bucaramanga por concierto para delinquir y en la Fiscalía 27 seccional de esa misma ciudad por constreñimiento ilegal, al ordenar a los periodistas que trabajaban en el área de comunicaciones y televisión de la UIS para que grabaran a los estudiantes que participaron en disturbios, manifestaciones y reuniones informativas en el segundo semestre de 2007 con el fin de utilizar este material para judicializarlos.